Y ahora sí, una vez que tenemos ambas partes terminadas, las vamos a colocar de la siguiente manera para comenzar a unirlas. Estamos del lado del revés y vamos a unir por los hombros y por los laterales. Y ahora sí, vamos a comenzar asegurándonos de que coincidan perfectamente nuestro cuadrado grani con la parte de atrás. Y voy a entrar por la punta con un punto deslizado. Y lo que voy a hacer es seguir hasta el final haciendo puntos deslizados. Por debajo de ambas cadenas. Y así voy a seguir haciendo puntos deslizados tomando ambos puntos, por debajo de ambos puntos hasta el final. Gracias. 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 Nos queda nuestro chaleco con las dos uniones en la parte de arriba y ahora vamos a hacer lo mismo con la parte lateral seguimos del lado del revés yo ya lo uní de este lado así que ahora vamos a empezar con la unión del otro costado bueno primero primero nos aseguramos bueno primero nos aseguramos que coincidan perfectamente ambas partes para que quede prolijo vamos a ingresar por la parte inferior y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de los hombros voy a tomar el hilo voy a entrar con el punto deslizado y voy a seguir haciendo los puntos deslizados por debajo de ambos puntos entonces voy a unir hasta el final con puntos deslizados por debajo de ambas cadenas gracias. 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 А barberos ahora si ya tenemos todas las uniones hecho así que así nos va quedando nuestro chalequito y el próximo paso es hacer los elásticos y vamos a empezar por el inferior para comenzar nuestro elástico inferior voy a ingresar por esta parte lateral, voy a entrar con un punto deslizado y lo que voy a hacer es hacer una fila de medios puntos, una vuelta de medios puntos, punto por punto vamos a ir haciendo un medio punto hasta el final, hasta dar toda la vuelta. Gracias. 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 Una vez terminamos nuestra vuelta de medios puntos vamos a hacer 9 cadenas. Nos vamos a saltar una cadena y vamos a hacer 8 medios puntos hasta llegar abajo. Gracias. 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 Una vez que llegamos abajo vamos a hacer 3 puntos deslizados. Es decir, en los siguientes 3 puntos vamos a hacer punto deslizado. Ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer 8 medios puntos tomando la mitad de la cadena. Gracias. 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 ¿Ven a los siguientes 6. additional 3 puntos de sección? ¿Vamos a conseguir 8 puntos? Cuando terminamos los 8 medios puntos hacemos una cadena para subir, giramos el tejido y vamos a volver a bajar haciendo 8 medios puntos tomando solo la mitad de la cadena. Eh? Llegamos abajo otra vez. Y vamos a volver a hacer 3 puntos deslizados en los siguientes 3 puntos. Y así vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta de nuestra parte inferior del chaleco. Una vez que dimos toda la vuelta ahora vamos a unirlos. De la siguiente manera. Voy a unir acá con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena. Y voy a unir con puntos deslizados. Pasando por debajo de ambos puntos de ambas cadenas hasta llegar al final haciendo puntos deslizados. Y así nos va a quedar unido nuestro elástico inferior. Gracias. 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 Para la segunda vuelta de nuestro elástico vamos a subir con 8 cadenas. ya tengo mis 8 cadenas y ahora me voy a saltar una y voy a hacer 7 medios puntos hasta llegar abajo. Gracias. ya hice mis 7 medios puntos y ahora voy a hacer 3 puntos deslizados. es decir en los siguientes 3 puntos voy a hacer 3 puntos deslizados. voy a hacer los 3 puntos deslizados. voy a girar mi trabajo y voy a trabajar sobre el elástico los 7 medios puntos solo tomando la mitad de la cadena hasta llegar arriba. mami. juventud deslizados. 现在. y ahora voy a bajar un poco los 7 medios puntos y voy a bajar haciendo los 7 medios puntos sólo tomando la cadena de atrás, la mitad de la cadena. Gracias. Una vez que llego abajo voy a hacer de nuevo mis tres puntos deslizados y así voy a repetir toda esta secuencia alrededor de todo el elástico lateral. Llegué al final de la vuelta y ahora nos queda unir los dos extremos del elástico. Voy a ingresar por este extremo con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y del lado de adentro voy a empezar a unir con puntos deslizados. Así tomando ambas cadenas de ambos puntos voy a hacer puntos deslizados hasta llegar al final. Gracias. Llegué al final, hago una cadena para cortar el hilo y así nos quedan unidos los extremos de nuestro elástico lateral. Y así nos va quedando nuestro chaleco con todos los elásticos terminados. Y ahora nos toca trabajar en la parte del cuello del escote. Para nuestro borde del cuello voy a ingresar en el primer punto con color blanco también. Con un punto deslizado y lo que voy a hacer va a ser una vuelta de medios puntos, es decir un medio punto en cada punto. Así hasta dar toda la vuelta. Para la segunda vuelta voy a hacer un cambio de color al color mostaza. Para hacerle un detalle en lo que es este borde del cuello. Una vez que cambie de color lo que voy a hacer es hacer toda una vuelta de puntos deslizados. Gracias. Y así estoy haciendo toda mi vuelta de puntos deslizados en este tono mostaza. Para la segunda vuelta de nuestro borde del cuello voy a volver a cambiar a color blanco. Y voy a hacer una vuelta de medios puntos pero solo tomando la mitad de la cadena de nuestro punto anterior. Gracias. 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 Bueno y acá lo tenemos terminado ya Nuestro hermoso chaleco de cuadrados Granny En tonos mostaza blanco Y un marroncito Es cortito Es un tallo chiquito Bueno muchas gracias por acompañarme hasta acá Yo espero les haya gustado Gracias por ver el video